Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Me gusta porque a gente se divierta, como a mí me gusta divertirme Entonces pues es el plan, otra vez, bien nervioso Son tres semanas bien importantes y aquí en Telmex tenemos que hacerlo agarras Entonces pues es la idea, ¿no? Entonces en cada uno estamos a la que disfruten mucho Y que le den su madre al hígado cuando se lo tiene que hacer Pero en cuestión musical, ¿qué viene para ti? Porque después de estos dos hits que tienes, está fuertísima la costa Alta la vara, alta la vara Vienen cosas bien buenas, precisamente estaba platicando hace ratito Y se los voy a decir porque ya lo dije Vienen nuevas cosas con Mimoso, con Flaco Viene un dueto con Adictiva Estamos en Pláticas para hacer algo con Panther Bélico Viene el segundo round con Grupo Firme Entonces vienen un montón de cosas Yo creo que otra vez les vale encantar A mí me gusta mucho lo que estás siguiendo Estoy disfrutando mucho Entonces pues ojalá que también disfruten Y al final de cuentas la música la hacemos para ustedes Y ojalá que ingustimos Oye, platícame el ratón Y el anillo Y el anillo Me gusta decir que es un premio, ¿sabes? Como eso, ¿no? Como ese algo de que traigan su historia Que represente a lo que fue ese disco No quiere decir que la joya tenga que ver con lo que se ganó del disco No, simplemente es como que Ok, ¿ahora qué pretexto voy a usar para gastarme? Pero son amuletos, se convierte en amuletos Son amuletos Me da amuletos más importante Este es el más importante Fue un regalo Y precisamente el amigo que me lo regaló Me dijo, esto va a cambiar la vida Me la cambió Y pues qué bonito, ¿no? Que alguien te regale una cosa Con un bonito sentimiento Y pues qué chido Ojalá que sigan llegando los regalos de esos Oye, para estas sesiones de composición Que nos contabas con el mozo Con el plato ¿Cómo se dio la colaboración? Ah, bueno, son rolas que van a venir Es muy orgánico todo, ¿sabes? No hay como un secreto Es, nunca quiere grabar una rola Si no le queda Ok, no se diga más Así es como pasan las cosas bien bonitas Entonces, me ha tocado la suerte De hacer muchas colaboraciones con amigos Siempre me ha gustado colaborar con gente Que yo conozco Con gente que respeto Con gente que le agarras un cariño Entonces, a veces va a decir la gente Otra vez con el mimoso Otra vez con el blanco Otra vez con firme Pero si funciona Fórmulas Perfectas Si funciona, ¿por qué cambiar lo que funciona? No hay que seguir haciendo otra vez La gente yo pienso que es la que sale ganando A como también le va bien Y qué bonito que disfruten los músicos que uno hace Porque así lo hace uno con la intención De que disfruten y que se lo pasen bien chido Ok, es un pluma ¿Perdad? ¿Pensado trabajar con Peso Pluma? Un Peso Pluma Fíjate que no hemos hablado con él Otra vez, no tengo relación con él Me encanta lo que hace peso Yo creo que un día Tengo muchos amigos que son de sus círculos cercanos Gente de su compañía Entonces, ¿por qué no? Un buen día Oye, Karim hizo su propio movimiento, ¿no? Karim, sí Karim León El regional mexicano está viviendo un cambio Y una transformación Y tú eres parte de ese gran Entonces, ¿cómo visualizas? A mí me encanta lo que hace Karim Choco un poquito con ese pensamiento Porque yo siempre he dicho Yo soy regional mexicano Al que no le guste que... Yo no soy regional mexicano Está perfecto Yo soy regional mexicano Yo canto banda Es la música que me ha sido en México Es música Para la gente de México ¿Sabes? Si a alguien más le gusta Qué chido Gracias por apreciar la cultura Pero todos sabemos de dónde es el mariachi ¿No? El mariachi es mundial Y no porque el mariachi sea mundial Va a dejar de ser de Jalisco Va a dejar de ser eso Entonces, otra vez Yo creo que a veces a uno Se le confunden un poquito las ideas Pero yo soy regional mexicano A mí me encanta el regional Y me fascina que el regional Se esté yendo mundial Pero otra vez Es regional mexicano Jerry, ¿cuál sería un sueño Por cumplir que tengas? ¿Algún amigo? Algún... Digo, porque además Son muchos Precisamente me fascinaría Ser algo con Karim, ¿no? Me encantaría hacer algo con Karim Me encanta la música de Karim León Este... Algo con lo que También que me encantaría colaborar No sé Con la familia Fernández ¿Por qué no? Me gusta mucho lo que hacen Amo la trayectoria de Vicente Fernández Me fascina Me fascina conocer lo que hizo Este... Y otra vez Tengo una relación De mucho amor con Jalisco Todo lo que sale en Jalisco Me encanta Entonces, ¿por qué no? Hacer cosas interesantes Creo que Les va a gustar lo que hagamos Si Dios quiere Oye, pensamos con estos tiempos Los dedos son perfectos Hace unos años Hasta tiraste la toalla Por un momento Si Y hoy Todos los medios volcados Acabando de socarle De las impresiones De lo que viene Todo este rollo Es algo bien bonito, ¿no? Imagínate Ver tu sueño realizado Yo creo que es la meta de todos Todos andamos detrás De lo mismo Siempre le he dicho Pero ahora que ya llegó Pues es Dije Si, si Tire la toalla En un momento Y sabes que Más que tiró la toalla Era Me quiero enseñar A hacer algo No sabía hacer nada Entonces dije Me quiero enseñar a trabajar Quiero conocer el mundo real Lo conocí O sea, para la música Era más fácil Ahora Ya no digo eso Porque es muy complicado Por eso siempre Les digo a mis amigos músicos De verdad Quieres hacer nada No lo haga No lo haga Pero no disfrutas O sea Bueno, yo lo disfruto mucho Porque tengo unas rutinillas Medio distintas Pero No es que eso te pasa Entonces De verdad Quieres eso para ti No quieres dormir Mejor que un hijo Y te hablas bonito ¿Verdad? Pero sabes Que yo lo disfruto mucho Este Es lo que siempre quise hacer Las cosas Estar se siente yendo Mejor De lo que algún día Lo pensé Y pues que bonito Yo voy a seguir haciendo esto Y hasta que la gente Quieres hacer ¿Y qué fue lo que aprendiste a hacer? Me enseñé a trabajar No sabía Entonces Como sí Que Si se puede hacer algo ¿No? Andaba de acuerdo Que acababa entregando muebles Y de repente Aprendí a usar a flamir Entonces Aprendí a hacer Hayan con un carro Cosas que regularmente Un músico no sabía hacer ¿No? Entonces Me sirvió mucho Digo Bien contento Porque Como se ha ido dando En mi vida No creo en las casualidades Yo Todo pasa por algo Definitivamente Y siempre que me topo ahora Con un problema Digo Ok ¿Cuál es el premio? A ver ¿Por qué tan chiquito el problema? Lo primero es más grande Oye Jerry Una preguntota Este Ya no eres el ex vocalista de Ya eres Jerry El Jerry Coronel ¿Qué satisfacciones trae esto A tu vida? Fíjate que Está bien chido Porque Otra vez Todos andamos detrás De lo mismo Las cosas Han venido sucediendo Yo estoy encantado Estoy fascinado Y por eso Nos damos la oportunidad De decirles Amigos Vengan Disfruten Porque yo disfruto mucho Quiero que todos disfruten Quiero que todos se la pasen a gusto Me encanta Ver lo que le está pasando A mis canciones Me encanta colaborar Con más gente Y que me tengan aprecio A mis canciones Este Hacer cosas bonitas Por la música Yo creo que el regional mexicano Tiene mucho que ofrecer todavía Y pues estoy buscando Eso Que hay que ofrecer ¿Y cuándo? ¿También tiene un buen ángel Para dar a la música? ¿Por qué no? Si algún día me toman en cuenta Sí, sí Si algún día me toman en cuenta Me falta mucho por hacer Para yo ir a decirle a Alejandro ¿Quiere hacer algo conmigo? No, no, no Yo creo que han tenido Muchas cosas que hacer Me ha tocado la suerte De ya colaborar Con grandes artistas Que en su momento Dije No, me lo merezco todavía Como fue con Pancho Como fue con Limoso Con Flaco Artista Con carreras impresionantes Que, bueno Que yo admiro mucho Este Como los confirme también Entonces me da toda la suerte De hacer eso Y por qué no Ojalá un día Alejandro Diga Pues qué trae este loco ¿No? Oye, Jerry ¿Qué esperamos del público De Guadalajara? Que es exigente Pero también suele ser noble ¿No? Y arrumar a sus artistas Yo creo que se lo van a pasar Muy bien Hay un dicho que tengo Siempre digo que a mí me gusta Que la gente se divierta Como a mí me gusta divertirme Entonces Cuidamos mucho De que la experiencia En los eventos de Jerry Sea así Que se divierta Porque créeme Son unas pedotas Verdad Auditorio Telmex Te merece respeto Viene colaboración Con alguien De tus grandes amigos Con alguien De tus grandes colaboradores Sabemos que de repente Puede ser sorpresa Pero Nos encantaría saber Sí, claro Ahí te va Regularmente choca mucho Precisamente La semana pasada Yo voy a ir a Honduras Con firme Y luego ¿Qué tal Salvador? Y luego Yo tengo tiempo Y choco las fechas Y yo lo entiendo perfectamente También de todos los lados Pero ya les dije A todos mis amigos El que andas a un cuadro Venga Si están yo quitados Ahí tienen su botella Y para que se sientan Oye Ahorita Si se da el showcase Pero Nos puedes adelantar A las cámaras Que nos cantes Un pedacito Alguna Oíngase Pues ahí les va Dice ¿Qué onda perdida? Ya volvió El cabrón Que más te ha querido Que no quieras Saber de mí Te digo No te puedo olvidar La neta Tampoco he querido Venga Vamos a ver Este pedacito Para que disfruten Otra vez Que se la pasen Bien a gusto Y los dejo Porque hay muchos amigos Que tengo que saludar Eso Gracias Que les guste Y viernes a su vez No, no, no Me agarra La mano Y luego Lo bailamos Saca la botella Y se la toma Más de un trago